Como, como me han quitado dos de vida, bro. What the fuck? Un poquito más le han quitado. ¿Te han hecho el spunker con la SMG? Ni idea, me han quitado poquísimo. No lo he matado porque no lo he disparado. Le voy a abrir ahora la ventana de blanca, ¿vale? Espérate que te dieron una piña a la derecha y te lo limpio. Puedo te arruinar, espera. Tiro otro. He roto cosas. En pin 4, alípi. Bro, lo tienes ahí al lado, ¿tú? ¿Dónde? A la derecha, amigo. El enfriz se ha metido en el cubito dentro. Te lo vuelas ahí si está en tiro. Ahí tengo un problema. Fire, fire, fire. Fire, fire. Fire, fire. Hay un disparo de cadera. Madre, esto va hecho. One new hatch. No lo veo casi, tío. Es un pilar, look. Es que ahora se empiezo. 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 Va a tirar por el izquierdo. No hay info. Bro, si flashea y se tira Yo creo que están todos ahí De fuser, de fuser Nunca se sabe si necesitas el de fuser Pero como corre tanto Hay uno en piano haciendo Travesuras Muerto Toma travesura ¿Ese era el de piano? Yo creo que sí Vaya plicardo en la cabeza que se ha llevado mi primo Drone, termine, drone You're crazy Vale, estamos yendo atrás Espera, espera Mi hermanito el termine te trae Un atrás, tío, eso pasa por no limpiarme Está detrás del árbol de Navidad Behind the tree Clash and kill No se muere, tío ¿Dónde está la cámara? Muto está en punto Deja un drone por aquí, ¿vale? No había nadie por encima, ¿no? ¿Pueden glitchar? No, a ver, a ver Ah, vale Eh... Que putada, tío Vale, alivio en punto también Están los dos en punto No hay nadie ahí, Candy No hay nadie ahí No hay nadie ahí ¿Ah? No No, están los dos en punto, ¿eh? 4 Yo creo que están los dos fogones, ¿no? O por ahí Fogones no pegan mucho Sí, fogones se le cabe a uno ¿Habas abierto a la hatch, tío? Vamos a tirarnos Por la hatch Todas como Hostia, esto está abierto Verdad, verdad A ver, a ver Otras, tío En prep O sea, en mini bakery Ah, en prep ¿Cómo nos estamos? Tírate por la... Tírate por la... ¡Gilipollas, tío! ¿También qué coño? Al lado Vale ¿Qué coño? Pero fatal, tío Son tres pa' dos, tío Estamos cada uno en cuenca No hablamos Somos todos Hasta comunicación, chico Arriba está limpio todo, ¿vale? One more on the right No, left, sorry No, me he perdido ¿Cuál era el... El... Izquierda? Izquierda es left 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 Me he olvidado por un momento Estoy droneando así de rapida la biblioteca y eso, ¿vale? No veo nada así de rapida Izquierda es... Por aquí nada No me lo creo Por aquí nada Por aquí nada El left creo que tienes todo limpio ¿Eh? ¡Arriba! 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 Vale Pulse 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 Hay un chote de... ¿Por qué el pulse no usa el pulse? ¿Por qué es pulse? Pulse No hay nadie encuadradito No lo veo, tío Le doblor ¿Qué quería hacer? ¿Abrimos la hatch? Está reforzado Un zapato ¿Abro hatch? Voy para abajo Irá alguno al PCLS, por favor Para el cuadrado Hay uno debajo del hatch ¿Se pira? ¿Podéis dronear alguno? No Había uno que va justo Estás loco de la cabeza Si que está todo abierto, tiene que estar fuera Voy, detrás de la bomba Me quedo ya arriba En la Libby la tengo yo cortada Oh, en VIP En prep Va, atrás, VIP A ver Yo te voy a ir a ver Si, uno va afuera de BK Es 2, es 2 Ace and Twitch, I guess Una IQ, IQ Voy a bajarme, lo muerto Si, si, baja, baja Otro muerto ¿Por qué piqué? Otro muerto, tengo defu Uno de los atacantes También Ya, 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 grubru No, no, eso está bien No es para matarte Pero nos ha dado tiempo jajajaja 17 meses de puro placer en tus directos Bueno ¿Estas jugando con piano abierto? Sí Como socio de 3-hack Puedo preparar No meto cuatro bajos Bueno Maybe George Is too much Andi, no voy a preguntar, vale El que? Porque estas encerrado el partido Ah, para que no me pillen dos ¿Cuál van George from top? Ok, como yo Que buena No lo puedo creer Que trabajo en equipo Ah, si? Si Asi no Ah, ropa limpiar Y va a tener que pagar una buena ¿Para el pelín piano? Si Si Si, hablando ¿Donde que fue? El... Esto de aquí Voy, 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 voy Sigue ahí Si Joder, se me ha atropeado Vale, puño ¿Te lo has cargado, Carlis? No Está abajo en top Se ha subido No, está abajo Aaaaah Si, pues abajo La suerte, Carlis ¿Ha vuelto? Si Me está buscando Le puedo hacer Ruido Steiner Y el... Y el otro, ¿sabemos algo? Se ha vuelto a bajar Se ha vuelto a bajar Si, se ha vuelto a bajar Ha entrado por abajo Ha entrado por abajo Rata de mierda Buena info, tío Como mola la nueva era, tío Es que está No, no, que bien va el Oxys, eh Joder, ha visto, va volando Porque no sepa que mira para allá Porque le han matado a un rojas y se ha soldado ¿Por qué no van cien guacú? Joder, como pintada la Mappet Esta es la peli, me la pide que...